Gerardo Tatamartino anunció su marcha como técnico de la selección mexicana de fútbol 1,348 días después de su estreno en el banquillo y tras la eliminación en fase de grupos del Mundial de Qatar, cerrando una etapa que arrancó con buen pie y con el título de la Copa Oro y de la que sale por la puerta de atrás. Y es que el entrenador ha sido duramente criticado en los últimos meses, pitado cada vez que su nombre sonaba por megafonía en los estadios y en México cuando su rostro salía en las televisiones en las que los aficionados se congregaban a ver los encuentros de Qatar 2022, competición que acabó a las primeras de cambio. 11 victorias consecutivas, una derrota en 19 encuentros y una Copa de Oro a las vitrinas para arrancar. Sin embargo, al inicio de las eliminatorias para el Mundial, donde finalmente acabó su etapa, empezaron las dudas por decisiones en las convocatorias y resultados sobre el terreno de juego. Una etapa que se inició el 23 de marzo de 2019 con una victoria de 3 goles a 1 frente a Chile y que se cerró este 30 de noviembre de 2022 con una victoria nuevamente de 2 goles a 1 frente a Arabia Saudita. Sin embargo, no le valió a México para estar en octavos de final por primera vez desde el Mundial de Argentina en 1978. En el último partido disputado en Luceil, que dejó el Tata con 66 juegos representado a México, se convierte en el tercer técnico con más partidos disputados, solo por detrás de Bora Milutinovic con un total de 69 y Ricardo Lavolpe con 68 partidos, según datos de B Soccer para EFE. Fueron 66 encuentros en los que salió victorioso en 42, empató y perdió 12, anotando un total de 126 goles y recibiendo 63. Si bien a primera instancia los números parecen favorables, es cierto que las decisiones del técnico solían ser erráticas y los comandados por Martino perdieron los encuentros de mayor relevancia. ¡Gracias!